Hoy mojo la pluma en mi corazón Seguiré pa'lante como sol que alumbra El que más se arriesga es el que más triunfa Fuerte no es aquel que no ha caído nunca Sino el que se levanta después que se derrumba Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Y le voy Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Me siento orgulloso de ser merenguero Me costó trabajo, yo vengo del suelo Hermoso se me colgar, como fui subiendo Como me ganaba el amor del pueblo Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Lo que estoy cantando no es para alabarte Todo lo contrario es para ayudarte Así como llegué pueden llegar todos Cuando hay una razón siempre existe un cómo Y oye como lo suena Giovanni Polanco La franquicia Rey de Reyes Rey de Reyes Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Ahí le voy Oye Polanco, sigue pa'lante La gente quiere que tú le cantes Para despedirme Para despedirme Quiero agradecer Sobre todo a Dios El mérito es pa' él Quiero dedicar Mis logros mayores Al público que El que quita y pone Edward Produce Porque somos los que se atreven Triunfo Oye Caima Class Y veamos Junior Tom Bora O dejarle las rafas ahora Andá el diante Máximo Ventura Dice Moreno Polanco Mencióname a Rey de Polanco Máximo Ventura Máximo Ventura Máximo Ventura Máximo Ventura Máximo Ventura Máximo Ventura Máximo Ventura